Bueno, muy buenas tardes. La tarde, por cierto, en Medellín se está poniendo un poco lánguida, muy plomisa. Es posible que nos caiga un aguacero de esos de fiebre tropical. Ya estaban advertidos. Esta mañana se los dije de una manera muy seria, pero aquí no tan seria. Pónganle cuidado a Medellín. Porque nos ama, nos quiere, pero tiene sus retos y tiene sus derivas. Alguno de nuestros compañeros alguna vez decía que Medellín era una ciudad bipolar, con un clima bipolar. Ciertamente se están dando cuenta de ello. Muchísimas gracias nuevamente por estar todos acá. Por estar todos, aun cuando no todos están. Es decir, no todos los que dijeron que iban a venir están aquí. Pero eso no significa que no vayan a estar. Es posible que en el transcurrir de las horas y los días, pues vayan llegando los compañeros de otras ciudades de Colombia y otras regiones de nuestra querida América. Vamos a hablar. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y vamos a hablar con ustedes. Es decir, vamos a hablar entre todos. No solamente porque es pertinente la observación que la profesora Clara Chu y algunas otras más, la profesora Marta Valentín, la profesora Danieli, nos hacían respecto del orden de la palabra en este espacio, sino porque, ante todo, nosotros somos una comunidad en la que la palabra construye el espacio que habitamos. Y la construye de muchas maneras. No solamente la construye cuando hablamos, sino también cuando escribimos y cuando compartimos lo que escribimos. Estos espacios, por lo tanto, se mueven como en una tensión necesaria entre un grado de formalidad para podernos escuchar, pero también en un grado de informalidad suficiente para podernos hablar. Y ese filo, ese filito de la navaja que podríamos decir, es con frecuencia bastante difícil de caminar con equilibrio en este tipo de eventos. O eventos muy formales, o eventos tan descuadernados que no aportan un hilo en las reflexiones. Ni uno ni lo otro. Estamos en un espacio abierto, franco, acogedor, construido por todos frente a esto. Así pues, reiterar que el espacio de diálogo como construcción es necesario atemperarlo por la construcción del diálogo. Son dos cosas, y no es un mero juego de palabras, son las dos cosas. ¿Quién me habla? ¿Qué soy? Y eso se vincula con una tensión entre nosotros y lo que soy yo, el mí mismo. Siempre se nos reclama por que no olvidemos el nosotros, pero normalmente el mí mismo se nos empieza a quedar en el fondo, en el fondo de la cuestión. A veces apilado, a veces oculto, por formas sociales que terminan por anular esa posibilidad que tenemos ahí. Entonces, diciéndolo de otra manera, nos es urgente el nosotros, pero nos es esencial el mí mismo. Y ahí también tenemos que aprender a caminar, lo entiendo yo, discúlpenme si hago esta reflexión en voz alta, como comunidad académica. Individualidades no desbordantes en términos de la arrogancia y cuidadas en términos de la prudencia humana y un nosotros cultivado, como espacio común, como lo que nos alberga, como lo que nos protege. Bien, Hugo Semelman, nuestro gran latinoamericano, nos lo decía de una manera. Hay que recuperar el sujeto para la sociedad y la sociedad para el sujeto. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros en estos espacios. Y también nos recordaba la necesidad de cuestionar lo que son las epistemes de lo dado para meternos en las epistemes de lo posible, de lo potencial. Eso también pasa por acá. Así pues, y después de esta cantaleta, como decimos los colombianos, después de esta larga elaboración frente a lo que ha pasado hoy acá, quiero iniciar la conversación proponiéndole lo siguiente. Pueden llegar preguntas escritas, pero también pueden levantar la palabra, levantar la mano para tomar la palabra, para conversar con nosotros y nosotros con ustedes alrededor de un asunto, de un asunto que ya hemos propuesto desde el principio del día. ¿Qué relación hay entre la producción del conocimiento científico y los procesos de formación? Únicamente el 99% de los que estamos acá, si no el 100%, somos profesores y compartimos el trabajo de construir un campo de conocimiento. Y entonces, ¿qué nos determina de un lado y del otro? ¿Qué nos determina? Y para eso proponemos como una hipótesis, una suposición para esta conversación y es que reflexionar curricular, pedagógica y didácticamente la archivística y la bibliotecología, si no todo el campo de las ciencias de la información, es un proceso esencial para la concreción y el desarrollo del estatuto disciplinar del campo. Miren un poco la idea que puede parecer audaz, pero que nos parece bastante provocadora. Si no reflexionamos, o más bien en positivo como estamos haciendo la asunción, como estamos haciendo la suposición, si no reflexionamos, si reflexionamos pedagógica, curricular y didácticamente en nuestro campo, estamos redundando o estamos ayudando a construir su estatuto científico. Esa es la hipótesis que tenemos y hay un montón de preguntas frente a eso. Preguntas como, por ejemplo, ¿eso sí es cierto? ¿Ese asunto sí es cierto? ¿Esa afirmación sí es cierta? Segundo, entonces los campos disciplinares se construyen solamente por la labor de los científicos. Y entonces, ¿qué lugar tienen los profesores ahí? ¿O qué lugar tenemos los profesores? ¿Y puede un campo disciplinar científico sobrevivir sin la acción didáctica? Sin que se le enseñe. Ustedes podrán decir, preguntas obvias, pero de obvio está lleno el mundo. De lo obvio está lleno el mundo. Y otras preguntas más. Y entonces, ¿de qué manera la reflexión pedagógica de un campo de conocimiento contribuye a movilizar y hacer avanzar sus estructuras de conocimiento? Ya no solamente es porque lo mantenga, sino porque le permita avanzar. Y otra más. Y entonces, ¿cómo los maestros contribuimos a la construcción de los campos disciplinares desde las prácticas pedagógicas y didácticas, que ya lo había anunciado? Por eso estamos acá. Y para eso vamos a conversar. Y creemos que esta conversación es una buena continuación del abrebocas del encuentro de ISIC. Lo creemos. Y creo que lo vamos a demostrar con nuestra conversación colectiva acá. Ahora tiro la pregunta inicialmente acá, a la mesa. A Edilma, a Gloria Eugenia, a Jaime, a Johan, a la profesora Cristina, a quienes ustedes se pueden referir ahora de manera directa, preguntarles o cuestionarles o entrar en discusión con ellos si quieren. Estamos para eso acá. Pregunta, pregunta, pregunta. Esa afirmación es cierta. Es decir, los campos sí pueden sobrevivir sin que se les reflexione. Si es cierto que es necesario reflexionar los campos pedagógica, curricular y didácticamente para que puedan mantenerse y desarrollarse. ¿Ustedes sí creen que eso es cierto? ¿O estamos por ahí pilando por el afrecho, como decimos acá en Colombia y de pronto en Venezuela? ¿Pilando por el afrecho? Aquí hay dos micrófonos y ellos van a estar conversando ahí mientras tanto y yo los voy a interrumpir cuando se me dé la reverenda gana. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que otra cosa, quiero agradecer a los colegas del comité organizador porque me hicieron la cortesía e invitación para acompañarlos acá y les agradezco encarecidamente esta invitación que me han hecho porque me gusta mucho estar aquí con ustedes. Dicho esto y antes de responder de modo concreto la pregunta y a una costa de saber que primero son las damas y me disculpo por ello. En mi país eso también vale. Entonces, bueno, me disculpo doblemente. Yo quisiera iniciar solo poniendo en contexto el significado de estas preguntas y quisiera referirme de un modo general a las características de la universidad porque esto que vamos a discutir de modo particular se inserta y tiene sentido en un contexto de discusión universitaria. Entonces, solo por favor permítanme dar algunos rasgos de cómo entiendo la universidad, la universidad moderna incluso y sobre esa base quizás coadyuvar también a darle sentido a las preguntas que acá se han formulado. Bueno, y profesor, así con esa naturalidad que tiene usted para quitarnos la palabra igual me dice ya, habló mucho y pum, me la quita, no, no. Bueno, listo. Lo primero que quiero decir es que obviamente nuestras universidades son herederas y rinden día con día culto a esta universidad moderna que nace en el siglo XIX y que se caracteriza por vincular la investigación con la docencia. Por supuesto, esto antes no era así. Esta invención de Humboldt en el siglo XIX vino a transformar por completo la enseñanza de la educación superior en todo el mundo y nuestras universidades tomaron esto muy a pecho y este vínculo investigación-docencia es un vínculo que se honra desde muchas perspectivas. Pero, dicho esto, lo siguiente es preguntarse ¿con qué trabaja propiamente la universidad? Y la universidad trabaja con una materia que se llama conocimiento y este conocimiento en la sociedad se le conoce como conocimiento avanzado como conocimiento incluso esotérico porque llega a ser para unos cuantos especialistas y esto no lo digo en un sentido peyorativo ni con ánimo de generar populismo simplemente es natural que la profundización del conocimiento nos lleve a la especialización y ello nos lleve a lenguajes sumamente sofisticados. ¿Pero por qué es importante hablar de investigación y hablar de enseñanza? Porque precisamente esta materia tan difícil de definir como es el conocimiento en la universidad moderna adquiere cuatro características que me refiero a ella de modo muy general Primero, lo característico de la empresa universitaria es que es un compromiso con lo desconocido nunca sabemos bien a bien exactamente qué vamos a hallar preguntamos, respondemos y continuamos tenemos un hallazgo, no nos satisface y avanzamos en fin, es una maravilla tener un espacio que es un compromiso con lo desconocido esto los administradores por supuesto no lo entienden porque para ellos es una cosa rara ¿Cómo que un compromiso con lo desconocido? ¿Cómo que no sabe qué va a pasar con su proyecto? ¿Cómo que no sabe si va a funcionar o no va a funcionar? Claro, puede llenarse de muchas cosas pero ustedes que son universitarios creo que sí comprenden que este universo abierto con lo desconocido es una de las razones de ser de nuestras instituciones Lo segundo tendríamos que decir es que la universidad lo que hace en su trabajo es depurar el conocimiento que ha perdido vigencia Si nosotros definimos el currículum como el conocimiento que se considera válido en el momento que se enseña gran parte del trabajo que se hace desde la universidad tiene que ver con la depuración del conocimiento y por supuesto se discute el conocimiento nuevo pero también se discute el conocimiento que consideramos convencional y discutimos con los clásicos de tal manera que siempre estamos trabajando con esta materia pero con este ánimo de depurarlo Y tendríamos también que decir que lo que entre otras cosas de lo que más nos importa es acrecentar esto que es lo ya conocido Entonces, a través de este trabajo de depuración a través de este acrecentamiento del conocimiento lo que buscamos es socializar a los jóvenes con esto que quizás se escuche un poco pedante por decirlo de este modo pero es socializar a los jóvenes con las herencias cognoscitivas que en las disciplinas que es una organización formal que las universidades han tomado para distinguir los campos de conocimiento y sobre esa base formar a nuestros jóvenes Entonces, yo creo que marcar estos rasgos marcar este sentido de la universidad moderna vinculando a la investigación con la docencia podría tener como punto de partida este manejo con el conocimiento y con estos rasgos que sintéticamente dicho la caracteriza Yo quería iniciar con eso Gracias Muy bien Profesora Como para dar continuidad Buenas tardes Gloria Eugenia Giraldo Mejía Yo soy profesora de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Ciencias Agrarias y acompaño a la Escuela Interamericana de Bibliotecología en el trabajo curricular porque soy médica veterinaria pero dedicada también al estudio curricular y didáctica y todo eso hace que en estos espacios los profesores independientemente de nuestros saberes disciplinares nos preocupemos por eso que proponemos y que ustedes están preguntando en la tarde de hoy ¿Será que la reflexión pedagógica, curricular participa en esos procesos de construcción de conocimiento? Eso como introducción para estar esta tarde con ustedes El profesor parte de la idea de lo que es la universidad actual y pensando, reflexionando acerca de esa hipótesis que se plantea De hecho, en este momento en la Universidad de Antioquia por lo menos para quienes pertenecemos a ella estamos en la elaboración del plan de acción del trienio 2018-2021 y el primer reto que tiene la universidad que así lo plantea es el de articular la docencia, la investigación y la extensión porque a pesar de que esos son los ejes misionales no solamente de esta universidad sino de la universidad en general al parecer no los logramos articular y ese es el desafío ese es el reto esa es la principal línea de acción y esa es la pregunta incluso que de alguna forma aunque no expresada en esos términos es lo que nos estamos preguntando en la tarde de hoy ¿Será que realmente si hay una articulación entre lo que es la docencia, la investigación y la extensión? ¿Y será que nosotros como profesores, como actores de estas comunidades académicas logramos hacer un ejercicio en ese sentido logramos articular mediante el conocimiento eso lo que enseñamos y lo que investigamos y en términos de lo que plantea el profesor ¿Será que esas estructuras de conocimiento estamos participando a través de la docencia en su construcción en su validación en su crecimiento en esa herencia cultural que estamos cada uno desde las áreas disciplinares trabajando entonces como haciendo esa articulación haciendo ese trabajo también lo pensamos desde eso desde la universidad moderna o posmoderna neoliberal que trabaja a través de planes de desarrollo y planes de acción la pregunta por si lo logramos y de hecho esta universidad se está haciendo como reto principal es y tiene unas acciones ya propuestas para hacerlo con una tarea que parece mínima pero no es tan pequeñita y es definir a través de un documento específico su propuesta educativa institucional y desde ahí decir es cómo es que vamos a hacer esta tarea entonces este es como el el labrebocas para esta unidad académica específica de cómo vamos a participar en esa tarea profesora y compañeros en la mesa pero si será posible enfrentar eso cuando de alguna manera no es muy prestigioso llamarse profesor a la luz de las representaciones sociales que hay e investigador sí es decir cuando de alguna manera la identidad de investigación de investigador se está sobreponiendo a la de profesor y está poniéndose por encima de los saberes pedagógicos incluso y diciendo este territorio es mío ¿cómo lo es Edilma? pues a ver Didier yo creo que eso lo hemos conversado pero la idea es socializar esos pensamientos y esas conversaciones que tenemos en otros espacios y es lo siguiente a nosotros nos contratan como profesores o como investigadores a mí me contrataron como profesora y mi título es profesora asociada sí entonces partamos de esa idea inicial nos llamaron a ser docentes a enseñar a formar para desempeñarse en el medio o nos llamaron para hacer investigación que detrás de aquello que nosotros hacemos profesores es hacemos como profesores es necesario preguntarnos y cuestionarnos ¿cómo está ese conocimiento que estamos traduciendo a un saber para poderlo enseñar? es una cosa y que esas preguntas nos llevan a que tenemos que investigar sobre esos temas es otra entonces ahí es donde viene la necesidad de la reflexión pero Edilma pero Edilma discúlpame aquí estamos hablando y hablamos a lo colombiano nos vamos quitando la palabra y nos la vamos sube baja es que para el auditorio es importante entender que el sistema educativo superior en Colombia en este momento está viviendo una crisis como lo viven también algunos países de nuestra América Latina por razones que en el fondo son iguales pero aquí hay una cuestión la manera como se le paga a los profesores universitarios en Colombia se establece esencialmente sobre su productividad académica investigativa aquí nadie gana puntos por ser buen profesor el buen profesor y el mal profesor se gana igual el mismo dinero la misma categoría de acuerdo profe esa posición la vamos a seguir discutiendo y es lo siguiente a nosotros se nos paga por producción académica claro y esta surge desde los resultados de la investigación generalmente entonces le trabajamos a eso pero es que nosotros si estamos investigando y si estamos produciendo tenemos una obligación revertirlo en el aula de clase porque es que eso no se debe quedar solo con nosotros sino que eso hay que comunicárselo al estudiante porque él es quien va a salir a desempeñarse va a generar otro conocimiento y ahí es donde viene la necesidad de que reflexionemos si de que manera hacemos ese proceso para llevarlo al aula de clase convertirlo transformarlo en eso que decía Jaime él hablaba de depurar el conocimiento porque este pierde vigencia eso es lo que hacemos con la investigación pero creo que el problema está precisamente lo que planteaba la profesora Gloria es la desarticulación de lo que nosotros aquí en la Universidad de Antioquia llamamos ejes misionales pensándolo aquí como docencia e investigación aunque nosotros también incluimos extensión y es que el trabajo en el aula se convierte en un trabajo muy silencioso que pocas personas saben lo que hacemos en lo que desarrollamos sin embargo el trabajo de investigación está conocido por la comunidad académica a través de la producción la investigación en América Latina se hace en las academias donde se enseña también nuestras disciplinas sin embargo corren dos caminos completamente diferentes se investiga se produce nuevo conocimiento pero muchas veces ese nuevo conocimiento no se incluye en las asignaturas o en los cursos que enseñamos y a veces trabajamos arduamente en la reformulación de planes de cursos de programas de curso y de planes curriculares pero pocas veces sistematizamos esas experiencias y las difundimos al público o a la misma comunidad académica esta mañana Carlos mencionaba un problema que vivimos todos y es no sabemos lo que hacemos en América Latina y si no lo sabemos en investigación menos lo sabemos en términos de transformaciones curriculares asignaturas contenidos porque poco nos preocupamos de sistematizar esas experiencias y difundirlas a toda la comunidad entonces creo que esos dos problemas profe usted genera una pregunta con eso que está diciendo en donde queda la ética del investigador y en donde queda la ética del profesor buenos días pues muy complacido también unirme al saludo inicial de los compañeros que me acompañan en esta mesa siempre que vengo a Medellín pues me siento en casa ya Colombia es mi casa tengo acá tres años y medio pero en la fría Bogotá Medellín es más primaveral en lluvias si yo yo fui como muy para responder esta pregunta que por cierto retomo algunos elementos que mencionó el profesor Jaime y que mencionó la profesora Edilma que para responder esta pregunta primero hay que ubicarse que nosotros estamos en las universidades no trabajamos somos docentes pero somos docentes universitarios y ser docente universitario implica pues una configuración muy particular yo por lo menos desde mi propia experiencia porque este pues este foro yo creo que es muy rico lo que cada uno podemos aportar desde nuestro propio trasegar por las aulas de clase y con lo que nosotros nos hemos topado en los espacios universitarios yo por lo menos no concibo la docencia universitaria sin investigación o sea el profesor universitario debe ser investigador en el campo específico del conocimiento que él está investigando que él perdón está dando clases está impartiendo clases que incluso hay algunos conceptos que se han problematizado últimamente en cuanto a la educación superior eso de dar clases hasta qué punto nosotros damos clases y qué significa dar clases cuáles significados pudieran tener todo esto pero siendo como muy juicioso en la respuesta buscando integrar pues alguna respuesta de si es posible verdad que si esto es cierto que desde la reflexión curricular pedagógica y didáctica nosotros podemos contribuir al fortalecimiento de los estatutos científicos en nuestro campo por supuesto que la esta respuesta es un rotondo sí y yo traje dos elementos que justifican el sí primero porque desde la reflexión curricular nosotros podemos abonar a la construcción a la fundamentación epistemológica primero porque cuando construimos currículo verdad debemos tener claridad en torno a los objetos de trabajo que se van a representar en el currículo las definiciones sobre el currículum son muchas pero tal tal vez unas con las cuales yo me siento más identificado son pues aquellas definiciones que plantean que el currículum es un espacio de procesos complejos de que el currículum es un espacio hipotético verdad porque en educación todo es hipótesis cuando nosotros hacemos un perfil nosotros suponemos que la sociedad porque hemos hecho todo un proceso juicioso metodológico y técnico necesita a un profesional con determinadas características y condiciones pero el currículum también es una tecnología del conocimiento es decir es un sistema de representación del conocimiento así como en los lenguajes documentales nosotros decimos que son sistemas que representan sistemas teóricos pero en el currículum subyacen lógicas racionalidades que pues están muy encardinadas en las concepciones que en las escuelas predominan verdad y las concepciones que predominan en las en las este si precisamente en las escuelas son construidas a partir de lo que los profesores guion investigadores hacen no donde se formaron los profesores a nivel tanto de la maestría y del doctorado por supuesto eso impregna completamente no solamente el diseño de este currículo sino su práctica y porque decimos también que la reflexión curricular debe ser un espacio para la construcción o la fundamentación epistemológica bueno digamos que es también por una razón práctica nosotros cuando hacemos el documento maestro pero en Colombia se le llama documento maestro o a los diseños curriculares verdad este el diseño curricular hay un apartado en el que tenemos que consignar verdad la fundamentación de los objetos de trabajo que nosotros vamos a pues abordar en el currículo entonces yo creo que si definitivamente si en relación con lo pedagógico pues este es también un espacio este uno aprendió yo por lo menos yo tengo pues formación tanto curricular como pedagógica y yo cuando hice la maestría de educación una de las cosas que yo aprendí es que el currículum es el mediador entre la pedagogía y la didáctica ¿no? o sea el vaso comunicante de la pedagogía y que baja deductivamente a la didáctica y se concreta allí en el proceso de enseñanza aprendizaje entonces cuando nosotros hacemos una reflexión pedagógica también desde esa reflexión pedagógica estamos construyendo los objetos de estudio ¿por qué? porque antes de preguntarnos sobre cuál va a ser la concepción del profesor cuál va a ser la concepción del aprendizaje tenemos que preguntarnos qué vamos a enseñar y el qué ¿verdad? el qué vamos a enseñar precisamente alude a una digamos una tarea un ejercicio intelectual que pues implica reconfiguraciones epistemológicas construcciones epistemológicas importantes que nosotros debemos hacer y finalmente en la parte didáctica también como espacio que ya cuando hablamos de la didáctica pues estamos hablando del micro currículo ustedes saben que hay un macro currículo el meso currículo y el micro currículo que es ese espacio de lo que ocurre en el aula trabajar con las estrategias didácticas particulares que nosotros podemos definir la profesora mencionó que es una idea que yo creo que es muy importante acá que a veces el trabajo que nosotros como docentes guión investigadores realizamos en el aula se queda como muy silencioso porque no lo visibilizamos no lo sistematizamos yo creo que una de las formas en las cuales nosotros podemos pensar para construir conocimiento sobre nuestro campo es precisamente haciendo sistematización de las experiencias docentes es decir haciendo ese ejercicio de pensamiento circular para mirar cómo vamos a enseñar el qué de la disciplina y pues entendemos por el qué los conceptos que pueden ser o normativos o de carácter explicativo o sea eso como esquema inicial eso es lo inicial dice dice Johan pero Dilma como lo ve por allá porque la nota bien quieta yo hace rato le estoy haciendo gestos buenas tardes que no lo saludé ahora al iniciar el foro discúlpenme por favor lo que pasa es que yo escucho a Johan y me parece todo muy valioso muy importante y creo que como lo presenta es algo que no se podría refutar sin embargo a mí me genera una inquietud muy grande y es la siguiente cuántos de los que nos comportamos como profesores de los que asumimos esta labor que es tan demandante para algunos muy gratificante cuántos están en condiciones o quieren reflexionar esa pedagogía esa transformación esa generación de conocimiento desde la pedagogía desde la didáctica y desde el currículo además estamos todos los profesores en condiciones de asumirlo con todo lo que eso conlleva cuando a nosotros nos contratan es como personas que manejamos un saber disciplinar más no porque tengamos un saber docente yo quisiera agregarle algo más a esa pregunta y es el tema de la instrumentalización de los currículos cuántas veces nos enfrentamos como profesores a cumplir con diseñar un currículo solamente por cumplir con los requisitos normativos o cumplir con los tiempos y cuántas veces le dedicamos en realidad un buen tiempo de investigación a pensar qué queremos enseñar cómo lo queremos enseñar a quiénes se los vamos a enseñar no quiere decir que no lo hagamos pero la normatividad la economía mundial nos está llevando a instrumentalizar los currículos y a instrumentalizar también la mirada pedagógica de lo que hacemos para ir y dictar una clase salir y continuar con las demás actividades eso también es otra pregunta bueno cuando yo revisé la hipótesis que nos planteaban es una hipótesis abductiva o sea es una posibilidad yo no respondo que sea cierta ni que sea falsa es una posibilidad y es tanto una posibilidad que yo diría que más bien es una hipótesis idealista ese es el ideal porque yo no sé cómo están las otras universidades hay más o menos referencias pero la mayoría de nuestros profesores son de cátedra o sea profesores horas que no hacen investigación entonces será que ahí no logramos hacer el ejercicio que propone la hipótesis y los programas y la formación y seguimos profesionalizando lo logramos y no hacen investigación ¿sí? pero está el otro extremo están los investigadores que no hacen docencia ni huele en el salón exacto se les olvida por dónde están las y ellos entonces están contribuyendo o no a la construcción de esas estructuras de conocimiento entonces en términos de currículo es el ideal pero en términos reales y lo que viven nuestras instituciones en el día a día es otra cosa haciendo la reflexión sobre esa hipótesis como el ejercicio que hizo el profesor Johan es muy bonito sustentarlo desde los autores ¿sí? es el currículo teórico la didáctica teórica la pedagogía teórica pero nuestras realidades en el aula son otras completamente diferentes por lo menos en la universidad de Antioquia sabemos que sólo el 10% de los profesores logran hacer una producción científica significativa se supone que el 90% restante copian que está haciendo eso y cómo está contribuyendo a esa construcción lo dejamos en que no está contribuyendo porque no está haciendo producción científica ante esa hipótesis sí me daría temor darle una respuesta radical entre un no o un sí y ya con relación a lo que es la reflexión misma de lo que es nuestro quehacer docente yo diría y si soy muy atrevida en decir todos tenemos la capacidad todos participemos o no en la producción del conocimiento científico del saber del saber disciplinar todos tenemos la capacidad de hacer reflexión sobre nuestro quehacer docente es más esa reflexión sistematizada organizada y desarrollada investigada es el producto de nuestro saber pedagógico entonces podemos contribuir en doble vía no solamente sobre nuestro saber disciplinar sino también sobre nuestro saber pedagógico pero pero es que ahí yo pues que pena pero cuando se expone así de esa manera queda muy claro que lo científico llega y determina el espacio de aprendizaje y de enseñanza que allá llegan las estructuras de conocimiento pero no queda muy claro como uno siendo un profesor que construye su espacio y su práctica didáctica impacta el conocimiento y ahí voy a tomarme con el permiso del profesor Jaime una idea que les pone en ese delicioso libro de didáctica de la bibliotecología una idea además que me parece que es muy importante traerla en este momento y es la pregunta ¿por qué conocimiento entra por ahí? porque él no lo aclara es que hay dos hay dos conocimientos uno capaz de hablar del campo y uno capaz de hablar de las intervenciones que esa área es capaz de hacer en la realidad o necesita hacer en la realidad entonces la pregunta es ¿qué se está haciendo? la experiencia de Julio y todos los del diploma de pedagogía social y eso ¿qué tipo de conocimiento produce? y lo produce solamente en el aula o lo produce únicamente para el aula o ve el aula expandida a la sociedad y ve las prácticas educativas solamente puestas en la universidad es decir ahí hay muchos retos ahí hay muchos y vuelvo y digo de alguna manera no me satisface todavía la posibilidad de entender cómo el ejercicio pedagógico didáctico dice y reconstruye propone y moviliza los campos de conocimiento ¿será que acaso sea el ejercicio de la didactización la práctica de didactización la que nos permite llegar a eso? es decir cuando construye un puente didáctico para enseñar algo estoy diciéndole a ese campo que tiene unas lógicas que esas lógicas no son que esas lógicas pueden ser de otra manera que esa estructura no se corresponde con la realidad que están viviendo otros para hablar en esos términos de experiencia Julio es decir es eso pues y lo estoy diciendo desde mi propia inquietud como profesor no sé profesor Jaime si nos quiere seguir provocando no pues con esa alusión no queda no queda de otra sí claro y el auditorio ya va a empezar a participar enseguida sí claro mire me preocupa lo siguiente yo escucho por una parte cuál es la condición y la situación desde la cual un profesor hace su trabajo y bueno entiendo los cuestionamientos de Dilma donde dice bueno es que el profesor con el conjunto de preocupaciones que tiene en el día a día etcétera y encima de eso plantearle que tiene que hacer investigación cuando hay otros sujetos que les pagan precisamente para hacer esa investigación etcétera y empezamos a hacer esta descripción de la realidad y la parte que me preocupa a mí tiene que ver con esto que si hacemos la evaluación de lo que acontece en términos de práctica académica de práctica social con respecto al ideal de lo que debería ser pues es que todo el mundo acaba llorando y entonces uno diría bueno y entonces ¿qué hacemos? entonces nos sentamos a llorar todos o ¿qué hacemos? pero déjenme llevar esto déjenme llevar esto al plano de la democracia por ejemplo como se practica la democracia en un país y a veces claro es desastroso es terrible y si esto no se reflejara en situaciones de miseria humana de injusticia social etcétera pues quizás el asunto pasaría desapercibido pero no es terrible eso nos tendría que obligar a renunciar a la idea de la democracia evidentemente no necesitamos un ideal necesitamos construir hacia un ideal entonces el punto es que si lo que nos interesa evaluar normativamente idealmente que es la democracia por decirlo de ese modo o la docencia o la investigación habría que hacerlo desde los parámetros que están hechos para evaluar esas cosas en términos teóricos ideales y otra cosa es que es lo que pasa en términos de realidad que implican otro modo de medición entonces no para mí es una evaluación un poco tramposa que por el hecho de que no suceda entonces decir que no sirve no el que no suceda el que no suceda se refiere a otras no, no estoy diciendo que usted tranquilas tranquilas yo simplemente estoy en términos abductivos ¿no? dice la colega entonces 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 yo cierro con esto cierro con esto entonces yo creo que son dos formas de entender por un lado este discurso que denominamos teórico y por otro lado esto otro que denominamos práctica pero su confusión a mí sí me genera focos amarillos porque yo digo no, no, no a ver espérame son cosas distintas y habría que tenderlas de modo de modo diferente ¿no? focos amarillos normalmente hay en mi país una cosa que se llaman semáforos y entonces el rojo el rojo le avisa como me está haciendo como me está haciendo díder así de ya tranquilo ya caes el rojo es eso ya pare el amarillo es así es y el amarillo es vaya vaya previendo que se tiene que parar y el verde pues puede continuar como mi amigo Johan que no nunca ve el rojo ni el amarillo por acá por acá van a intervenir sí, claro para que nos quede porque y Julio también recuerden que estamos en streaming entonces eso debe quedar bueno cuando cuando yo los escucho lo que siento es y partiendo de la primera respuesta que dio Jaime de donde viene la universidad es que la universidad sea instrumentalizado literalmente o sea ese dispositivo cultural está al servicio de quién y para qué cierto entonces cuando la pregunta cuando dieras esa hipótesis yo lo que siento es como si la docencia y la investigación se están mirando antagónicamente o sea o usted lo uno o usted lo otro y es muy difícil cierto pues como articular las dos o sea como hace para que esas dos tengan sentido pero eso para mí responde también a una perspectiva y a una comprensión de lo que es esa universidad como un dispositivo de poder o sea como un lugar en el cual hay unos discursos particulares que se producen y se reproducen y que el riesgo que se corre de no reflexionarlos como lo plantean pedagógica didáctica y curricularmente y en relación con lo que planteaba Carlos en la mañana es estar replicando acciones actos educativos que muchas veces no responden a lo que está sucediendo en el mundo real con los ejemplos por ejemplo que nos ponían ahorita en la mañana entonces realmente para mí uno de los líos y de los desafíos en la hipótesis que plantea Didier erradica en la comprensión de la universidad o sea yo siento y esto lo digo como profesora y como investigadora que hay que decolonizar la universidad preguntarse por cuál es el sentido de esta para qué un profesor a quién se debe un profesor solo a los discursos teóricos o también a lo que está pasando en el mundo real como la universidad tiene la necesidad de articular sus ejes misionales como es el caso de la universidad de Antioquia el reto que se está planteando en este momento a la luz de los desafíos y retos contextuales y no olvidar lo que pasa a nivel también global y eso implica pensar en una reflexión pedagógica curricular y didáctica siempre y cuando no se queden las curvas de enunciación de ese dispositivo es decir no se queden esa idea o esa ideología de lo que es la universidad sino que pase también al campo pragmático y práctico de las curvas de visibilidad de lo que es la universidad de lo que pasa en el aula de mi reto como docente al momento de exponerme porque también me tengo que exponer ante mis estudiantes o sea cuál es ese sentido entonces yo sí creo que hay una una necesidad que no puede obviarse de una reflexión permanente de cada quien como sujeto ni siquiera solo como profesor porque cuando estás ahí no solamente eres profesor como lo decía Dilma también hay un saber disciplinar específico cierto un asunto temático pero ese temático qué en relación con la democracia qué con la ciudadanía con lo que está pasando entonces quedarse simplemente en el plano de lo teórico creo que tiene unos grandes riesgos que lo que nos ha implicado y acá si lo planteo a nivel de Latinoamérica es reproducir discursos que como lo planteaba y repito con esto cierro Carlos esta mañana están en o sea van perpetuando asuntos que en este momento son los que nos preguntamos y cómo hacemos para formar sujetos críticos y cómo hacemos entonces para que no pase en Colombia lo que está pasando en Brasil y lo que pasó aquí y allá y cómo hacemos entonces para pensar en otras alternativas ¿cierto? Buenas tardes Julio Díaz Hatuf de la Universidad de Buenos Aires ante todo quiero agradecer al panel por esta experiencia tan linda especialmente al al profesor Río que me iluminó con su obra sí sobre la didáctica y después le comentaré el porqué como experiencia personal trabajo a los 15 años en biblioteca me recibí de bibliotecario auxiliar bibliotecario licenciado profesor, magister y estoy terminando mi doctorado la verdad que sí gracias a Dios y mis compañeros se reían que de la bibliotecología yo no iba a vivir y aquí estoy compartiendo una hermosa tarde con ustedes exactamente lo primero que quería compartir era en primera instancia el término de agradecer la obra del del profesor Ríos me iluminó muchísimo porque la didáctica en la bibliotecología es algo fundamental y necesaria yo tuve que hacer mi didáctica general en mi facultad con 800 alumnos es lo más antididáctico que hay la docente se subía arriba de una tárima parecía Madonna dictando la clase con un micrófono la didáctica especial como no había para bibliotecología porque éramos poco y era el único que estudiaba la carrera docente me mandaron con historia y yo tuve que luchar durante mucho tiempo explicándole que había una didáctica para la bibliotecología es así que a partir de ahí publicó un artículo urgente una didáctica especial para la bibliotecología en la Universidad de Buenos Aires que tanto hace falta y esto viene también a raíz de lo que el profesor Johan planteó sobre sistematizar las experiencias docentes que es fundamental nosotros siempre los aportes que hacemos de la bibliotecología aunque sean pocos los transmitimos en función de pósters después nos damos cuenta que somos los únicos y acá lo que no nos cierra ni la profesora ni a mí es esta cuestión que planteó el profesor docente guión investigador ¿por qué? porque en la Universidad de Buenos Aires nosotros somos profesionales docentes investigadores lavamos planchamos y cocinamos todo por el mismo precio exactamente entonces ¿dónde está? me encanta que debatan sobre docente investigación pero a mí no me cierra porque yo realmente me siento Harry Potter distribuyendo mi horario entre la profesión entre la docencia pero me hago el tiempo para la innovación y para la comunicación que es lo que necesitamos hoy traducir y poder compartir porque el surgimiento de la cátedra libre tuve y quizás respondiendo a lo que dice Natalia ¿cómo? Natalia gracias a lo que dice Natalia yo no tuve el apoyo en ese momento mis mayores detractores fueron mis colegas tuve que vencer un montón de trámites administrativos luchar contra vientos y mareas pero así logré implementar para cambiar todos esos contenidos que a mí me justificaban la cátedra libre si no se dictaba como contenidos curriculares tradicionales ninguno de los contenidos propuestos se dictaban me la tuvieron que habilitar sí o sí por el mismo precio pero comunicar esto para mí es fundamental a partir de la docencia a partir de la experiencia para poder hacerlo más colaborativo entre todos gracias quería hacer una hora de terapia bueno con relación a lo que decía el profesor Ríos no es una posición pesimista no hay un currículo teórico como les decía hay una construcción teórica en torno al currículo pero hay un currículo cotidiano del día a día igualmente con la didáctica hay una didáctica teórica de construcción de conocimiento en torno a ello pero hay una práctica didáctica que es lo que hacemos en el aula y es el aula y son las prácticas de enseñanza el medio por el cual ambos conversan currículo y didáctica pero no podemos negar la cotidianidad que vivimos a eso nos referimos y aquí me voy a referir a citar a Freire cuando él dice es revelando lo que hacemos de tal o cual forma sin importar la forma como nos corregimos y nos perfeccionamos a la luz del conocimiento que hoy nos ofrece la ciencia y la filosofía y eso es reflexionar sobre la acción como lo decía Sean también como lo dice Lidwin también Lidwin lo dice de esta forma preocuparse y prestar atención aún dentro de los torbellinos y lo que vivimos es un torbellino sí dentro de los torbellinos de acontecimientos y darse cuenta de que hay situaciones que por el solo hecho de existir exigen exigen que pensemos en ellas ese es el llamado a la reflexión pedagógica curricular y didáctica o sea no trabajamos en el ideal no trabajamos en un contexto que en latinoamérica es muy común para todos no existen grandes diferencias y ese es nuestro que hacer y de ahí de esa práctica es donde también podemos contribuir a la producción de ese conocimiento el profesor que reflexiona sobre cómo enseña su disciplina reflexiona sobre cuál es su disciplina cuál es el objeto de su disciplina cómo su objeto se relaciona con los otros y con las otras disciplinas una docencia reflexionada un currículo pensado y reflexionado una didáctica en el contexto social en que se da puede llegar a modificar y ustedes son del área los hay más que yo el objeto mismo de su disciplina hoy los bibliotecólogos se tienen que estar pensando con todo respeto porque no lo soy del área pero son y los archivistas se tienen que estar pensando cuál es el objeto de su conocimiento se los aplico en mi área y perdón el ejemplo un zootecnista hoy en día se tiene que estar pensando cuál es el objeto de su profesión porque él pensaba en la producción animal de animales vivos de animales en laboratorio de animales en fincas o en granjas pero ahora hay producción de origen animal en laboratorios entonces el objeto está cambiando cambia para las disciplinas y un ejercicio juicioso de un profesor que establece una relación con su saber y con el objeto con el cual trabaja su profesión genera conocimiento y genera nuevas formas no solamente de verlo sino de investigarlo de crear teoría de crear preguntas sobre su propio objeto yo diría que en cierta forma eso es algo de lo que está preguntando Didier cómo esa reflexión curricular didáctica y pedagógica puede llegar a contribuir en esa construcción de nuevo conocimiento y si usted lo hace seguramente sus estudiantes lo van a hacer porque ese es su método pero si el profesor no se hace esas preguntas si el profesor no construye en torno a eso es imposible que sus estudiantes lo hagan porque yo no puedo enseñar desde una didáctica crítica si no logro construir un pensamiento crítico bueno sigo uno los escucha y se da cuenta que la estrategia de preguntar es muy valiosa si es provocadora y genera muchas discusiones y genera diferentes respuestas y eso es lo que se pretende por eso Didier nos decía preguntemos contra preguntemos cuestionemos y discutamos y reflexionemos porque finalmente las diferentes respuestas que dan puede que no le respondan a uno lo que pretendía pero si genera otras inquietudes y escuchando a Gloria escuchando a las diferentes intervenciones hay algo relacionado con esa reflexión y es y vuelvo y pregunto hay que tener ese conocimiento pedagógico para poder hacer una reflexión y entonces aquí lo han venido contestando y lo que muestra es que el profesor tiene en su interior maneja teorías implícitas si o como dice Jimena concepciones educativas cierto ¿por qué? porque es que su quehacer él lo está reflexionando la pregunta siempre se la hace uno como profesor el primer día es quizá el más pesado es el más difícil cuando uno llega a dar clase la primera vez no sabe cómo la va a hacer no sabe si le salió bien está temblando del susto porque quién sabe esos muchachos que me van a preguntar si sí me van a entender pero la función de uno es analizar y evaluar su práctica diaria su quehacer y mirar como decía Gloria si ese objeto de estudio con el que se está trabajando en realidad sí se está llevando a cabo entonces ¿qué es lo que lo que pasa? que nosotros no vivimos solo en el aula de clase nosotros vivimos en esa sociedad y esa sociedad es la que nos está diciendo si realmente ese objeto de estudio está actualizado si es el que hay que cambiar por eso cuando se hacen todos estos trabajos de transformación curricular ¿qué es lo que hay que hacer? salga al medio pregunte qué son las tendencias en su disciplina ¿sí? pero venga cómo ha cambiado su perfil y las teorías en realidad sí están actualizadas y le están apuntando a lo que se pretende trabajar y ahí es donde viene ¿listo? hay unos que van a organizar y van a coordinar ese trabajo pero si no tenemos en cuenta a esos otros profesores que son los que llevan a cabo ese conocimiento eso no lo van a construir cuatro o cinco personas ahí sí bueno involucrémonos todos y desde ese que hacer en el aula de clase cómo es que lo vamos a trabajar cómo es que lo vamos a reflexionar y vienen todas las cuestiones las preguntas que se hacían Natalia esos cuestionamientos de que nos quedamos aquí teorizando nos quedamos aquí en el aula de clase ¿qué pasa con el medio? y es lo que está pretendiendo hacer la universidad con el plan de acción para este trienio y juntemos estos tres elementos y volvamos realidad esas funciones misionales un pequeño apuntes de pertinencia del foco que quiso ponerle Carlos a la conferencia inaugural de este evento miren la pregunta por lo que somos por lo que estudiamos y por lo que debemos la pregunta por si esto es lo que es o lo que creemos ser segundo de hecho el ICIC es una asociación que trabaja en dos focos educación e investigación y no solamente por la producción del conocimiento sino por la manera como se educa en ese conocimiento dos pequeños apuntes la profesora Marla Martín buenas tardes hay algunas cuestiones que tenemos que reflejar porque claro son contextos distintos en Brasil tenemos una situación muy confortable porque la mayoría de los docentes tiene dedicación exclusiva entonces la dedicación es total ¿para qué? para todo para trabajar en la universidad con investigación con excelencia y extensión entonces es una situación más confortable do que en otros países de Latinoamérica pero cuando imaginamos cuál sería el mundo ideal es que este docente haga una integración entre las tres cosas entre los tres elementos o sea que enseñanza investigación y extensión tengan una integración un docente investiga y construye conocimiento para volver para que los alumnos de grado puedan absorber este conocimiento y la sociedad donde está la universidad debe recibir este conocimiento construido esto para nosotros es obvio pero mismo en Brasil que tenemos una situación diferenciada en este sentido vemos que muchos docentes no trabajan así y tenemos una cuestión en Brasil muy interesante porque el posgrado en Brasil es muy fuerte muy fuerte y tenemos una agencia que es CAPES que hace la evaluación de los programas de posgrado y uno de los elementos que más pesa en esta en esta evaluación es la cuestión de la producción científica entonces cuanto más los docentes producen eso no interesa no estamos hablando en calidad de la producción o sea del contenido estamos hablando en cantidad claro que tenemos los los periódicos con con su factor de impacto su cual es como hablamos en Brasil que tienen un peso pero lo que pasa es que los docentes entonces creo que la mayoría de ellos en las universidades que tienen posgrado están involucrados en posgrado y por eso tienen una atención especial en producción de conocimiento para publicación y eso es una cosa que estamos discutiendo mucho en Brasil ¿por qué? porque este conocimiento no es un conocimiento producido con esta con esta con esta visión de construir nuevo conocimiento mas de reproducción reproducción de lo que ya está con algo un poco más aprofundizado en alguna cosa pero porque no tenemos tiempo para hacer este nuevo conocimiento esto es muy importante para una persona construir nuevo conocimiento necesita de maturación en un determinado objeto o tema para que tenga después una potencialidad en esta construcción y para ser nuevo entonces tenemos mucha producción pero una producción que hoy discutimos mucho calidad de esta producción y una otra cuestión también que nosotros discutimos exactamente cuál es en qué medida está este conocimiento que está siendo construido va para los alumnos de grado y para la sociedad cuántos docentes hacen de facto esta integración entre investigaciones en ansia y extensión porque esto debía ser normal pero no es y obviamente una otra cuestión que estamos así discutiendo y reflejando sobre las acciones y cuáles son las acciones prácticas que el docente de alguna manera implementa en su universidad por ejemplo los grupos de investigación que es una práctica de muchas universidades brasileñas y que congregan docentes alumnos de grado alumnos de posgrado profesionales del entorno de la profesión o de áreas afines cómo trabajan esta integración de personas de diferentes niveles y con diferentes experiencias y vivencias de conocimiento y cómo este conocimiento está siendo diseminado en sus publicaciones o cómo está siendo transformado en contenido de clases es eso ahí es donde entre otras cosas por ejemplo cuando se pregunta por la educación en el campo debería focalizarse es realmente la tarea de el perpetuar los esquemas de reproducción de conocimiento o es el propósito de poner en cuestión esas formas y generar la maduración del área a partir de eso Javier no soy Javier Canzaño de la Universidad de la República de Uruguay no en base a lo que decía Gloria hoy de que esta reflexión por parte de los docentes lleva a una reflexión por parte de los estudiantes en nuestros nuevos planes de estudio de la facultad de la FIC tanto de bibliotecología como de archivología los estudiantes tienen que realizar investigación y extensión curricularmente no pueden egresar sin haber realizado una actividad de investigación y una actividad de extensión entonces eso ha llevado a un cambio en los docentes que tiene que porque había muchos docentes de aula digamos por así decirlo o de texto como me gusta decirlo a mí que es reproducción de conocimiento ya sistematizado en cambio hubo que hacer todo un cambio paradigmático por parte de los docentes de realmente realizar investigación para poder involucrar a los estudiantes en estas tareas y en esta función universitaria no sé si me explico lo que lo que quiero decir Mariela vamos por acá y ahora tener la palabra listo volvamos a la mesa no solamente quería profundizar un poco en lo que decía la profe Gloria y lo que decía Natalia y es que cuando uno reflexiona curricularmente en distintos niveles desde lo micro en su curso desde lo macro y lo meso cuando hace transformaciones curriculares indudablemente piensa el objeto de estudio las metodologías teóricamente la disciplina pero también cuando se combina con en qué tipo de universidad estamos dictando esta carrera es una universidad pública es una universidad privada en qué contextos nos desenvolvemos es que no es lo mismo Colombia que Argentina que Brasil configuramos nuestras disciplinas con unas características especiales y aunque no sea evidente porque no sabemos cómo son las transformaciones curriculares en cada universidad de Latinoamérica si tenemos sellos propios que esos contextos y esas reflexiones pedagógicas nos llevan a atender muchos identifican la bibliotecología de la universidad de Antioquia con un sello particular porque es que es la universidad pública porque es que es una bibliotecología que se ocupa de ciertas temáticas la archivística de la universidad de Antioquia tiene un sello particular que ha ido construyendo en sus pocos años de vida lo mismo pasa con la universidad de la república de Uruguay y así con tantas universidades en Brasil y otras tantas en Latinoamérica que aunque no tenemos estudios y producción científica que nos digan este es el plan de estudios de esta universidad tiene esas características las vamos identificando por contextos y esas reflexiones pedagógicas yo solamente quería hacer una acotación en cuanto a las experiencias que nosotros tenemos en investigación sobre el currículo sobre cómo se construye el currículo para formar bibliotecólogos archivistas en América Latina nosotros hemos encontrado que los diseños curriculares están muy bien hechos en cuanto a lo teórico que tal vez el principal reto que no es solamente en este campo creo yo sino en todos los campos del conocimiento es qué vamos a hacer con el modelo de profesor o con el perfil docente que va a ser vida ese currículum en el aula porque nosotros cuando nos corresponde escribir el perfil ahí derramamos toda nuestra creatividad y nos queda excelente el perfil y nos quedan unas mallas muy bien estructuradas pero el problema no es en el diseño curricular el problema está en la gestión curricular en la concreción de cómo pasar esa teoría explícita ¿verdad? porque un este currículo también se mueve en eso en esos dos mundos de la de lo que está dado de lo que es ideal y la teoría en uso o la práctica docente cómo se va a concretar esa práctica docente bajo qué racionalidades bajo qué narrativas bajo cuáles concepciones entra un profesor en el aula ¿verdad? a volver vida eso que está pues consignado en la teoría me parece que hay que también pensar en el perfil de los profesores que nosotros necesitamos en nuestras escuelas y por supuesto esto nos lleva también a pensar en otras cuestiones ya que tocan el aspecto de los programas de formación docente en nuestro campo ¿verdad? porque es el mismo problema que se confronta en el resto de las enseñanzas de la ciencia ¿no? o sea cómo vamos a formar permanentemente a nuestros docentes para que hagan sistematización de las experiencias docentes para que reflexionen ¿verdad? en un contexto en una situación para que entiendan que pues están en un entorno universitario signado pues por unas características bien particulares me parece que toda esta discusión si no concluimos en algún momento de la discusión en torno a cuál es el perfil del profesor que nosotros necesitamos para nuestras escuelas me parece que estaríamos como discutiendo para dejar cosas en el aire me parece que el papel del docente es crucial en el proceso tanto de diseño como de gestión curricular ¿puedo? a mí me gustaría comentar que a la luz de las discusiones actuales por ejemplo es muy interesante como la UNESCO en este bellísimo libro de hacia las sociedades del conocimiento está observando a la educación superior y la clasificación que hace es muy interesante porque ellos clasifican a las escuelas y a las universidades como educación primaria educación secundaria y educación terciaria dentro de la propia educación superior es decir instituciones que lo que hacen es prácticamente una preparación semi-profesional sin mayor pretensión las instituciones que única y exclusivamente hacen docencia digo harán también extensión y cosas de este tipo pero no se plantean como foco central hacer contribuciones a la ciencia aplicada o a la ciencia fundamental es decir estrictamente teórica cuando pienso en ciencia fundamental pienso en la física pura y dura pienso en la matemática etcétera entonces el panorama cambió en el ámbito bibliotecológico de modo radical porque vino un cuestionamiento muy fuerte en términos de decir para qué necesitamos una escuela que básicamente hace docencia en un contexto universitario a donde están obligados a hacer trabajo de investigación original es decir publicaciones papers que participen que participen en proyectos con financiamientos públicos privados para hacer nuevos desarrollos etcétera etcétera entonces esta crisis de contexto es una crisis que ha pegado muchísimo en las universidades porque cada vez hay un cuestionamiento sobre todas las escuelas de carácter profesional dentro de las universidades donde ya no basta que única y exclusivamente haya docencia sin el compromiso de hacer investigación pero digamos una cosa es la investigación institucionalizada con sus papers con sus revistas etcétera etcétera y otra cosa es la investigación como acto cognoscitivo a través del cual formamos a nuestros estudiantes es importante no confundir esos dos ámbitos entonces ahora que están con esta problemática de qué tipo de universidad queremos si es muy importante pensar precisamente hacia dónde quieren llevar a su escuela si es una escuela que le están orientando también hacia la producción de conocimiento original pero entiéndase conocimiento original que se valida con los que se valida con los circuitos internacionales de validez es decir mi profesor es capaz de mandar un paper a una revista muy prestigiada desde ahí es analizada y desde ahí es publicado entonces nos mete en otra dinámica entonces por eso es tan importante pensar en esto que a usted le preocupaba y es bueno qué universidad queremos bueno la perspectiva es que se está pensando en estas universidades de carácter terciario muy centradas en la investigación y que desde la investigación se fortalece la docencia bueno hasta ahí vamos muy bien el otro problema tiene que ver con el hecho de si nuestros profesores están capacitados para articularse a estas nuevas dinámicas porque muchas veces los profesores simplemente no conocen los nuevos modos de producción científica que en el mundo académico se vienen desarrollando y ese es un problema muy serio entonces sí creo que es necesario separar esta discusión de los nuevos modos de producción científica que ya no son tan nuevos pues pero que sí implica entender institucionalmente cómo se circula este conocimiento y si el profesor está preparado o no para hacerlo bueno supongamos que no que no está preparado para competir con sus papers y cosas de estas pero esto no lo excluye de la responsabilidad de entender y comprender cómo se genera el conocimiento nuevo en su campo disciplinario y este es un asunto bien importante ¿por qué? porque yo creo que también en el ámbito de la docencia hay muchísima simulación hay muchísima simulación hay profesores que bueno han logrado su plaza y como el sueldo está seguro bueno pues nos la llevamos y que sean los siglos de los siglos y está el problema de la ética que mencionaba la doctora Edilma esto me preocupa porque yo soy fanático lector de el filósofo Marco Aurelio y Marco Aurelio decía una cosa que a mí me maravillaba y él decía si el hombre es malo es porque no conoce el bien bueno enseñémosle el bien para que no sea malo pero ¿qué pasa con aquel hombre que sigue siendo malo a pesar de que conoce el bien? bueno yo llego a la conclusión que entonces es malvado que entonces es malvado claro y a ver si se corrige porque los penales no precisamente no son lugares de corrección bueno entonces ¿por qué me preocupa esto? porque en efecto es una la docencia es una profesión que se tiene que aprender que se tiene que practicar que se tiene que perfeccionar la investigación es una profesión que se tiene que aprender que se tiene que perfeccionar pero aquí hay un problema de ética personal y es que una vez aunque se tenga la responsabilidad aunque se tenga el contrato y se tenga lo que se tenga el profesor siga empeñado en hacer lo que se le pegue como dijera acá mi amigo su regalada gana y que no avanza bueno ahí tenemos un problema de ética atravesado segundo gran problema pensamos en las reformas curriculares pensamos en la necesidad de transformar nuestras instituciones pero cada vez es más importante observar una perspectiva de carácter de expectativa y emocional de nuestros estudiantes de nuestros profesores y de nuestros investigadores quiero decir muy bien que pensemos un nuevo modelo de universidad pero cuál es la expectativa de la gente cómo se siente la gente y lo que nosotros hemos descubierto por lo menos en las encuestas que hemos hecho nosotros con nuestros estudiantes es que tenemos un tipo de estudiante que tiene como es una especie como de egoísmo salvaje recalcitrante a donde tiene absoluta claridad qué es lo que está haciendo y hacia dónde va pero no le importa fijar ningún compromiso de carácter moral de carácter ético a donde se sienta con la obligación moral de devolverle a una institución pública lo que esa institución pública ha hecho por él a donde el estudiante se sienta con la responsabilidad y ya como profesional de devolverle al país algo que pagó con sus impuestos para que este hombre tuviera una profesión entonces tenemos por ahí una especie de estudiante que vive este egoísmo salvaje a donde no le preocupa si se siente vinculado si se siente responsable de lo que sucede alrededor con su academia con sus demás compañeros con sus propios profesores simplemente como decimos en México vela para su santo y vámonos entonces ahora que están en este proceso de pensar en este nuevo modelo curricular y este nuevo modelo universitario si creo que sería conveniente pensar también amén de la validez con que se construyan estos modelos pensar cuáles son las expectativas y el estado emocional de estudiantes y profesores porque cuando esto se deja de lado se paga muy caro porque todo el mundo puede decir pues muy bien por el modelito pero es a ver quién lo hace porque a mí ni me importa ni me interesa y a ver quién lo instrumenta o como decimos también hágase la ley pero en los bueyes de mi compadre eso es muy común entonces creo que sí es fundamental por un lado fijar estas dimensiones de expectativas y emocionales este modelo de universidad a la que queremos y con esto termino y es que no podemos renunciar a la idea de que nuestra universidad tenga que seguir desarrollando ciencia fundamental ciencia ciento por ciento teórica pero también y lo digo porque nuestra disciplina caería en estas disciplinas que sobre todo se caracterizan por ser disciplinas de intervención disciplinas que si no existieran ciertos estados de la realidad social no se transformarían ¿qué quiero decir? que es importante que haya una biblioteca bien pensada bien diseñada porque cuando hay una biblioteca que responde a las necesidades de su entorno esa biblioteca transforma el entorno y por eso es tan importante pensar cuál es el rumbo la dirección el compromiso social de justicia social de dignidad humana que es digamos esencial en la discusión del tipo de disciplina que construimos vamos con Mariel profesor el problema es que ustedes hicieron una mesa muy interesante entonces tengo que hablar alguna cosa ¿no? bueno yo saludo a todos de la mesa el profesor Jaime Ortega que fue mi profesor en la Universidad de México ¿no? Nacional de México bueno yo tengo una pregunta toda la reflexión del profesor Johan Pirella Murillo me llevó a una duda que él dijo que es el conocimiento sería este mediador entre la pedagogía y la didáctica ¿cierto? y no lo entendimos el currículum es mediador ah el currículum bueno una otra cosa que yo quería hablar era este esta bueno ¿cuál es la base de conocimiento de la bibliotecología y de la ciencia de la información y la importancia de este currículum latinoamericano todavía respetando las culturas locales ¿sí? porque nosotros tenemos identidad todavía tenemos nuestras nuestras semejanzas ¿no? ese conocimiento debe estar estructurado en torno del conocimiento poderoso o sea este conocimiento que está oferido por la sociedad o de acuerdo con el mercado de trabajo tal cual está puesto o de manera transformar el mercado como está puesto y imaginarnos actuando los profesionales actuando en otros espacios para allá del mercado es eso hola buenas tardes no voy a ser larga Ana María Talavera de la Pontificia Universidad Católica del Perú hay dos aspectos importantes dentro de esta dicotomía entre docencia e investigación y tal como dijo Didier efectivamente igual en mi universidad y creo que todas las universidades en Perú y casi toda Latinoamérica estamos evaluados por la producción científica que hacemos sin embargo también hay una evaluación docente que hacen los propios alumnos ¿no? al final de cada semestre y que también tiene un peso dentro de la evaluación del docente en general pero ciertamente nuestro caso estamos dentro de la Facultad de Letras Departamento de Humanidades junto con filosofía o literatura o historia lo cual significa un tipo de investigación diferente nuestra carrera es profesionalizante y no es investigación pura por lo tanto por ejemplo los papers que podemos presentar en un seminario como este o algunos otros no son considerados del mismo valor que podría ser un artículo o un artículo científico pero un aspecto importante que no se ha tocado y que cuando hablamos de qué universidad queremos es el hecho de que la propia universidad está inmersa en un mundo académico pero a la vez competitivo y por lo tanto la universidad misma quiere producir y producir gran cantidad de papers y de material que sus profesores investiguen justamente porque eso implica prestigio implica ganar alumnos implica ganar licitaciones públicas grants ¿no? apoyo extranjero porque es justamente una universidad de prestigio entonces si uno está inmerso en esa universidad con esa visión ¿no? de estar en los rankings y ser la primera en el país o en América Latina está obligado a hacer investigación y está obligado a tener digamos aportar a todo ese ranking y como departamento o facultad o especialidad pequeña no vamos a producir lo que produce pues física o matemáticas etcétera pero igual también significa mayor presupuesto o mayor apoyo de la universidad a nuestra especialidad es decir es un círculo vicioso necesitamos investigar porque la universidad necesita tener un alto nivel competitivo y estar primero en los rankings pero a la vez eso se revierte en darnos mayor oportunidad de financiamiento para investigación independientemente de que además no tenemos un reemplazo y igualito tenemos que hacer la docencia es decir docencia e investigación no se da el caso de otras universidades que yo he visto que tienen el profesor titular el profesor asistente etcétera solamente tenemos un solo profesor y si yo estoy acá igual tengo que regresar a cubrir mis clases pero lo que yo voy al aspecto de estar inmersos en una universidad que necesita estar tener prestigio y estar la primera en los rankings porque eso revierte en beneficio de la universidad y no porque sea una universidad privada porque también existe las universidades estatales que están recibiendo mucho apoyo de por ejemplo el Consejo Nacional por aquí por Colombia no es tanto es como mucho así que uno diga que pero bueno me disculpan vamos a oír una última intervención del público bueno por allí hay dos y terminamos porque tenemos que volver a la mesa a ir cerrando provisionalmente una discusión que no tiene cierre esto no tiene por ninguna parte ni cierre ni botón ni nada de nada pero que pero que si necesitamos dejar algunos puntos estabilizados acá para darle continuidad a todo lo que son las discusiones de DICIC por ahí arriba la profesora y después nuestra directora bueno mi nombre es Sandra Roa yo soy profesora universitaria aquí en Colombia de la Universidad del Cauca bueno y actualmente es en el último año de doctorado en Brasil entonces digamos que aquí estoy de los dos lados ¿y en qué área está usted profesora? ¿en qué área del conocimiento? yo soy profesora en ciencias de la computación allí en la Universidad del Cauca y de electrónica entonces uno pensaría bueno y porque en ciencias de la información yo quiero llegar al final de mi de mi habla en esto muy interesante felicitar pues me gusta mucho cada apuntamiento cada afirmación o cada postura que ha tenido desde la instrumentalización desde hablar de microcurrículos que en el papel pueden funcionar la postura de la primera profesora bueno con respecto a nos contratan como profesores somos profesores pero bueno después queremos ser investigadores y nos gustaría que dedicarnos solo a investigar algunos otros solo dictar clase yo creo que es un amplio abanico en lo que yo conseguí recoger aquí de lo que se ha hablado y allí como profesora que soy actualmente 15 años los profesores claro somos contratados para dictar clase y yo pienso yo también soy de ese pensamiento pero es que dictar clase no se puede reducir a una transmisión de conocimiento no es solo llegar al aula evaluar y hacer una una formación que no sea sumativa tenemos que tener es sumar tenemos que sumar y yo creo que es una reflexión que va a partir de cada docente una reflexión claro yo debo seguir un microcurrículo pero es que yo puedo en esas reuniones que nos parecen a veces aburridas como profesores participar y construir el microcurrículo porque yo soy el que al final lo va a tener que cumplir y es una participación que a veces no nos gusta los profesores no nos gusta la verdad decir vamos a hacer ese ejercicio del por qué el objeto de estudio o por qué no porque es que después de que estamos investigando lo que queremos es bueno ay pero es que si me pagan más o me voy a ganar unos puntos en el caso de Colombia yo me gano unos puntos y publico pero pensemos que nosotros no tenemos universidad de posgrado por lo menos la situación en Colombia es tenemos universidad de pregrado algunas se están volviendo universidad de posgrado pero lo hemos visto es como la universidad de posgrado y no le vemos la potencialidad que tiene o el potencial que tiene ser una universidad de pregrado que también tiene posgrado porque yo lo veo y también ustedes lo mencionaron yo veo que la investigación formativa es la que podemos hacer muy bien y la podemos hacer en pregrado que es graduación en este caso de ahí podemos tener los trabajos de grado que sean con una modalidad de investigación ahora estamos reduciendo nuestros currículos estamos eliminando trabajos de grado porque queremos sacarlos en cuatro años y si podemos en tres y medio para el mundo laboral perfecto y que ojalá no hagan un trabajo de grado en investigación y no los motivamos y para los chicos puede ser menos motivado y por el otro lado entonces ahí tenemos para hacer investigación y poder estas funciones sustantivas la proyección social también se puede hacer con pregrado en esos trabajos de grado o de final de carrera y los libros ahí tenemos una producción que son los libros de los profesores porque el profesor está cultivando su disciplina pero no está investigando puede también tener unas publicaciones como libros del otro lado universitario de posgrado o los programas de posgrado yo veo que y es lo que he visto y creo que voy a traer cuando regrese a Brasil es que en el posgrado es donde podemos ya lo dijeron ustedes nuevo conocimiento y podemos tener publicaciones ya esas que nos suman entonces yo pienso que es empezar a fusionar ese pregrado con el posgrado en el caso de Colombia yo quería llegar a una pregunta o a una reflexión Sandra, espérate un momentico lo que pasa es que se nos olvida una cosa que Carlos me acaba de recordar acá y es nuestra hermandad lingüística pero es que esa hermandad se construye caminando despacio de la manito despacio cuando nuestros nuestros queridos brasileños nos hablan nosotros les entendemos si nos hablan despacio igual pasa y nosotros los colombianos en especial somos propensos a meterle el acelerador furún y se va hasta el fondo y quisiera y además hace un momento que me acaban de mostrar el letrero de 5 minutos y yo entré en un terror estoy aquí temblando el asunto es que necesitamos bajarle porque la directora también quiere decirnos algo y necesitamos volver a la mesa para cerrar algunos asuntos listo yo solo entonces voy a lanzar la después de esa reflexión y voy a recoger las ideas de ustedes y perdón además nos estás ayudando a hacer de alguna manera síntesis pero yo quería llegar es es ah bueno escuché una posición respeto a todas las posiciones no se me olvide que yo no nací en Bahía ni en Río de Janeiro nací aquí en Medellín entonces yo sí le escucho español bien como la ciencia yo escuché aquí bueno la ciencia de la información yo siento sentía aquí que se estaba reduciendo a biblioteconomía y bueno arqueología y archivística y yo quedé así como no yo tengo que decir algo archivística bueno en el caso nuestro arqueología pero para mí esa parte sí me tocó un poco más allá como como es ciencia de la información y es no no puede ser reducida o por lo menos a mí no puede ser reducida a esos dos a biblioteconomía museología y archivística porque yo veo la ciencia de la información por ejemplo cuando retorne yo veo que tenemos que hacerla visible en esa interdisciplinaridad que ella es muy rica tras disciplinar entonces por ejemplo como la vamos a integrar en currículos que no son de biblioteconomía como vamos a ganar esos espacios de la ciencia de la información como otra capa y como esa complementaria como complementar a las otras disciplinas porque yo lo vi es como yo lo veo es una capa que me complementa ciencia de la computación de otra perspectiva Sandra veo que vas a ser muy pero muy activa en las discusiones que vienen de las mesas de corte de fundamentación y epistemología te pediría que en aras de que termináramos pudieras pudieras ayudarnos luego en esa discusión en las mesas que vienen porque lo que estás proponiendo ciertamente es bastante interesante y es cuál es la extensión de este campo y cuáles son sus profundidades que alberga y que no alberga y eso ya estuvo ahí Doris por favor y volvemos por acá porque además tenemos otras actividades ahora que ya nos lo van a anunciar bueno muchas gracias por esas reflexiones que nos hacen nos ponen aquí a pensar muchísimo a mí me dan vueltas varias cosas en la cabeza un asunto que tiene que ver con la gestión académico-administrativa lo mencionaba el profesor Pirel hace un ratico y es que nos imaginamos y queremos y soñamos una universidad pública privada en unas condiciones determinadas donde estamos mencionando la necesidad de articular extensión investigación y docencia que son los tres ejes misionales y desde el uno alimenta al otro o sea yo no concibo la docencia sin la investigación pero tampoco la concibo sin la extensión aunque la extensión siempre es la niña el patito feo de la casa porque los profesores les encanta ser investigadores pero no les gusta ser extensionistas por una cantidad de asuntos que tienen que ver con puntos que tienen que ver con salario que tienen que ver con producción académica etcétera en ese orden de idea entonces yo me pregunto en este momento nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante de revisar nuestros currículos de diseñar unas mallas curriculares acorde con las necesidades del medio acorde con las necesidades de la sociedad pero nosotros como universidad cómo vamos a desarrollar e implementar esos modelos porque lo decíamos en la mesa el papel puede con todo si nosotros y me ubico en la realidad universidad de Antioquia donde un gran número de nuestros profesores son de cátedra cómo llevamos a esos docentes de cátedra si a los vinculados a rato les da no tienen tiempo cómo llevamos a un profesor de cátedra a hacer extensión cómo lo llevamos a hacer docencia cómo lo llevamos a que nos ayude con la articulación de todos estos procesos desde la desde la academia entonces la reflexión es importante el pensar en nuestras necesidades en nuestras transformaciones es importante pero como escuelas como universidades tenemos que pensar cómo llevamos al plano físico y al plano material todas estas reflexiones que hacemos y aquí particularmente es un tema que tiene que ver con con la gestión académico-administrativa en las unidades académicas claro claro que sí bueno creo que nos va a tocar qué pena con ustedes pero nos va a tocar cerrar porque ahí sonó el teléfono ahí sonó el muéstrenles muéstrenles el reloj aquí ahí sonó el asunto es el siguiente esta no es la última discusión que vamos a tener obviamente en esta en este encuentro de ISIC ni va a ser el último encuentro de ISIC lo que se está configurando es la reiteración de las líneas de la pertinencia de las líneas que ISIC se propone para poder ayudar a desarrollar nuestro campo y esas líneas se insinúan en simultaneidad preguntas sobre el plano educativo pedagógico curricular y didáctico y preguntas sobre la conformación de nuestro campo como un campo con legitimidad validez y pertinencia en el conjunto del saber humano con pertinencia social y con necesidad de proyección social y ahí sinceramente yo soy muy optimista en ambos planos yo podría de los trabajos que conozco de muchos de los que aquí presentes resaltar con detalle lo que su pensamiento y su propuesta contribuiría a ese propósito y mencionó solo un campo todo en la pregunta por el plano de lo que significa ser profesor que viene haciendo el grupo de investigación sobre didáctica de la archivística y la bibliotecología coordinada de UNAM pero también los trabajos que de manera particular hacen en algunas universidades sobre la pregunta de mediación el profesor Almeida Johan y otras personas más es decir cosas que están indagando por situaciones que son concretas situaciones que son reales no son no son vapor son cosas reales dentro de nuestra propia práctica termino entonces diciendo dos o tres conclusiones aparte de esta segunda la necesidad de generar una conciencia puesta en tres perspectivas y atravesada por una vocación una conciencia en el profesorado que constituye nuestras escuelas en el ámbito euroamericano una conciencia de tres tipos digo una conciencia pedagógica una conciencia del valor de la ciencia una conciencia política para poder actuar en perspectiva y una toma de posición ética si no hay esa postura cualquier cosa cabe ahí cualquiera y esa postura política debe apuntar a dos cosas primero a una intervención con vocación de humanización es decir nosotros somos educadores y eso tiene un horizonte segunda cuestión la transformación de nuestras sociedades para poder enfrentar todos los retos que Carlos nos mencionó en su conferencia inaugural más todos los que nosotros hemos mencionado acá y una última aun cuando nuestros campos son diversos desde el orden epistemológico coinciden en la necesidad de resolverse pedagógica y didácticamente profesor investigador no investigador profesor no es decir un profesional con vocación en ambas cosas o sea que lo que necesitamos es darle continuidad a nuestras discusiones les agradecemos mucho a Edilma a Gloria a Jaime a Johan a María Cristina así nos llamamos acá los títulos los dejamos en otros en otros contextos los respetamos en tanto los llamamos y los reconocemos por su nombre porque nos son cercanos porque los apreciamos y los queremos muchísimas gracias a ustedes a todos quienes participaron espero que esperamos que en los otros momentos sus voces también se escuchen muchísimas gracias aplausos aplausos gracias